hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky como ya sabéis yo soy Bruno y hoy estoy aquí para presentaros uno de los nuevos juegos de la selección de truquilis del mes de marzo en esta ocasión la reseña cómo se juega de este brew de delirium games nos encontramos en un bosque donde el tiempo se ha fragmentado y todas las estaciones del año se suceden simultáneamente es por ello que como astutos místicos del bosque deberemos intervenir para recuperar el equilibrio perdido mediante el control de la magia y de las criaturas para así controlar las tierras alteradas un juego competitivo de gestión de dados y recursos donde deberemos enfrentarnos al resto de rivales con el objetivo claro de conseguir el máximo de bosques criaturas y pociones posibles para dos hasta cuatro jugadores a partir de 10 años y con una duración aproximada de unos 45 a unos 90 minutos queréis conocerlo un poco más pues vamos allá hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será colocar el tablero por la cara de día en el centro de la mesa y posteriormente formaremos un mazo de bosque retirando las cartas que no correspondan al número de jugadores nosotros vamos a presuponer que vamos a hacer una partida a dos jugadores por lo tanto sólo nos quedaríamos las cartas que tuvieran este símbolo seguidamente una vez hecho este mazo formaríamos el mercado de las cartas de bosque en partidas a dos jugadores serían tres cartas formaríamos también un mercado de pociones en la parte izquierda del tablero tal que así seguidamente formaremos las pilas de las provisiones de los elementos correspondientes juntamente con el fuego y los puntos luego formaremos los mazos de criaturas las cuales separaremos en función de su estación y las colocaremos por separado boca arriba escogeremos los personajes y decidiremos si jugaremos con poderes o sin poderes cogeríamos los elementos de cada jugador compuestos por cuatro dados de su color dos dados blancos una valla de energía que sería el comodín en cuanto a los elementos se refiere y una guía de juego o chuletilla como yo le digo y por último escogeríamos el jugador inicial en función del último que haya preparado café o té y cuál será nuestro objetivo pues básicamente ser el jugador con más puntos en base que ganaremos estos puntos pues muy sencillo los ganaremos en base a las cartas de bosque que podremos ganar mediante mayorías en base también a conseguir criaturas que a poder ser conven con las cartas de bosque es decir que tengan el mismo color para así poder conseguir una puntuación extra también a en base a las pociones en base también a puntos de victoria varios que podemos conseguir mediante acciones especiales y en base a los recursos sobrantes el jugador con más puntos será el ganador de la partida y ahora pasamos al desarrollo de la partida los jugadores lanzarán sus dados y por turnos los irán colocando hasta que todos los jugadores se queden sin dados en ese momento en función de las mayorías los jugadores se quedarán los bosques que controlen y preparará la nueva ronda en su turno cada jugador podrá realizar las siguientes acciones primera acción colocar un dado acción totalmente obligatoria segunda acción preparar poción la cual sería totalmente opcional es decir comprar una poción de las que hay en el mercado y tercera y última acción también opcional sería bebernos una de las pociones que hemos comprado en lo que respecta a la primera acción de colocar dados colocaremos los dados en el tablero de la aldea en las cartas de bosque para conseguir recursos o criaturas e intentar reclamarlos al final de ronda o bien en cartas de criatura que ya poseamos por ejemplo estas dos cartas de aquí si os fijáis aquí nos permite colocar un dado al colocar el dado obtendremos el beneficio de forma directa en base a recursos criaturas o poderes varios como serían los de quemar zonas a recuperar dados cambiarlos de sitio etcétera eso sí hay unas reglas de colocación importantes a tener en cuenta la primera de todas los dados de forraje que serían los dados de color deben colocarse siempre en un espacio que coincida con el mismo símbolo por ejemplo si yo tuviera este símbolo podría colocarlo en este espacio de aquí en este en este o en este vamos a colocarlo aquí por ejemplo al colocar un dado en ese espacio no se podrán colocar más dados sobre él en lo que respecta a los dados elementales es decir los dados blancos pueden colocarse en cualquier espacio con icono de forraje o en el espacio que corresponde en la aldea además de activar su poder vamos a explicaros muy rápidamente los poderes por un lado tenemos el poder del agua que nos daría un más dos en la casilla con recursos que pongamos es decir que si normalmente nos daría uno y yo lo pusiera aquí pues me daría un total de tres por otro lado tenemos el símbolo del viento que nos permitiría recuperar un dado ya colocado y lo intercambiaríamos y por último tenemos el símbolo del fuego el cual permitiría tapar un símbolo de otro dado dejando invalidado ese dado para la posterior mayoría en los dos espacios superiores de la aldea podrá colocarse cualquier tipo de dado y por último si nos decantamos a jugar con las reglas adicionales podemos forzar un dado y colocarlo en un espacio que no coincida con su símbolo con el fin de intentar ganar el control de ese bosque es decir el ganar la mayoría eso sí no ganaremos el recurso y además deberemos pagar un recurso cualquiera en lo que respecta a preparar pociones es decir comprarlas si disponemos de los recursos necesarios para pagarlas podemos comprar una poción por turno y llevarla a nuestro espacio dichas pociones sólo tienen un único uso y por último beber la poción de la misma forma podremos utilizar esa poción en ese mismo turno si así lo deseamos de ser así descartaremos esa poción pero la guardaremos para contabilizar los puntos al final de la partida en cuanto a las criaturas las obtendremos de forma directa al colocar un dado que permita hacerlo por ejemplo si colocáramos un dado en este espacio nos permitiría obtener una criatura de la misma forma que si colocáramos un dado en este espacio también nos permitiría obtener una criatura recordamos que sólo podemos obtener un máximo de tres criaturas para almacenarlas en nuestro espacio y beneficiarnos de sus poderes si conseguimos alguna más deberemos descartarla sin posibilidad a recuperar su poder pero conservando su puntuación para el final de la partida de la misma forma deberemos intentar que tenga el mismo color que una de las cartas de bosque para conseguir multiplicar su puntuación final una vez todos los jugadores se queden sin dados finaliza la ronda inmediatamente y pasaremos a realizar las siguientes acciones la primera de todas reclamar bosques el jugador con mayoría de dados conseguiría ese bosque y en caso de empate se descartan vamos a poner varios ejemplos por ejemplo tenemos esta carta de aquí en la cual tenemos dos dados rojos uno blanco y uno amarillo pues bien el jugador rojo conseguiría esta carta y se la llevaría a su espacio en la segunda carta tenemos dos dados amarillos y uno rojo por lo tanto jugador amarillo se la llevaría y en esta última que equivaldría a un empate tenemos un dado blanco un dado hay un dado amarillo un dado rojo y tres blancos los blancos en este caso no serían de nadie por lo tanto tenemos que gestionar muy bien donde colocamos los blancos para que no nos molesten a la hora de conseguir las mayorías posteriormente podríamos utilizar los poderes de ciertas criaturas y es que hay algunos poderes de criaturas que solamente se pueden utilizar al final de la ronda de ser así en ese momento podríamos activarlos luego prepararíamos la nueva ronda es decir que los jugadores recuperarían sus dados en su espacio voltearíamos el tablero de juego y una vez hayan recuperado sus dados se mostrarían tres cartas nuevas cartas de bosque tal que así y por último la ficha de jugador inicial pasaría al siguiente jugador en sentido horario cuando se haya finalizado la cuarta ronda y no queden más cartas de bosque habremos llegado al final de la partida y pasaremos a la puntuación final donde contaremos los siguientes aspectos lo primero de todo los bosques reclamados es decir que cogeríamos todos los bosques que hubiéramos ganado y sumaríamos la puntuación que nos indica en esta parte luego tendríamos las cartas de poción cogeríamos todas las cartas de poción utilizadas o no y contaríamos la puntuación que nos sale aquí en la parte superior derecha luego las criaturas liberadas es decir deberíamos mirar la puntuación que nos aparece aquí en la parte superior izquierda si además se asocian a un bosque como sería este caso imaginamos que tenemos esta carta de criatura lila y este bosque esta carta se giraría y pasaría a tener un valor de tres puntos recordar importante sólo se puede asociar una carta de criatura a un bosque no podemos acumular más de una carta en un mismo bosque seguidamente contaríamos los puntos de victoria obtenidos por los jugadores durante el transcurso de la partida y por último contaríamos los ingredientes sobrantes por cada tres ingredientes obtendríamos un punto de victoria el jugador con más puntos habrá ganado la partida en caso de empate el que tenga más ingredientes sobrantes y si aún persiste se comparte la victoria y ahora pasamos a daros nuestra opinión de este brío siempre empiezo hablando de la estética y hoy no será menos si sois fans de las películas de anime del estudio ghibli no me cabe duda de que este arte os gustará no sé si alguien del estudio ha tenido algo que ver con el desarrollo de este proyecto pero la referencia es tan clara como opia ya que hasta la propia temática evoca a la relación entre los humanos y la naturaleza yo como amante de los buenos animes pues debo decir que el arte me gusta y mucho en cuanto a los componentes también buena nota dados serigrafiados y cartas de buena calidad y gramaje aparte del tablero central las tablillas de jugador y las fichas de recursos de cartón quizás hubiera estado bien tener un librito para poder anotar las puntuaciones finales aunque hay un modelo que se puede descargar en la bgg en cuanto al funcionamiento del juego me gusta la mecánica de gestión de datos que presenta y las estrategias que debemos ir aplicando para conseguir las mayorías en las cartas de bosque en este sentido resulta clave ser los últimos en jugar la ronda y si tenemos la posibilidad poder recuperar dados ya jugados en rondas anteriores es por este motivo que las partidas a tres jugadores quedan un poquito desequilibradas ya que siempre habrá un jugador a priori que podrá terminar la ronda dos veces cosa que no pasa en las partidas a dos y cuatro jugadores donde sí están perfectamente equilibrados en este sentido no es que el juego esté roto ni mucho menos pero sí es cierto que en una partida muy equilibrada un factor como este puede decantar la balanza hacia un lado u otro por otro lado aunque las acciones que podremos realizar con los dados son bastante equilibradas y variadas sí es cierto que hay una acción que considero excesivamente potente en el tablero de la aldea y es la de quemar todos los espacios vacíos de un bosque facilitando así su obtención para un jugador en concreto aunque sólo pueda realizarse dos veces durante el transcurso de toda la partida como he dicho antes considero que queda excesivamente descompensada respecto al resto quizás y digo quizás hubiera sido mejor rebajarla un poquito del tipo pues que más dos espacios o hasta tres espacios vacíos de un bosque aunque eso es una sensación mía que tampoco he testeado también hay cierto entreturno ya que las jugadas del resto de jugadores pueden condicionarnos nuestra estrategia planeada previamente es por ello que deberemos adaptarnos a las circunstancias y en ocasiones hacer esperar al resto de jugadores a modo de consejo si podéis evitar los amigos con ap mejor eso sí buena rejugabilidad y es que cada partida será diferente en función de las cartas de criatura incluso magia que vayan saliendo una vez jugadas las primeras partidas también os aconsejo que utilicéis los poderes de las cartas de vuestros personajes así como la utilización de las cartas promo las cuales os darán un plus en vuestras jugadas y por último su dificultad donde yo lo englobaría en esa categoría de familiar plus por lo tanto cualquier persona con un poquito de experiencia en el mundillo de los juegos de mesa podría jugarlo perfectamente y por último la conclusión de este brío si bien es cierto que aún no llevo muchas partidas mi experiencia de juego hasta día de hoy ha resultado bastante positiva en términos generales como he dicho antes me gusta lo que presenta tanto a nivel estético como a nivel mecánico aparte de que encaja muy bien en los diferentes grupos de juego que tengo es por ello que si os gustan los juegos donde el azar y la estrategia están bastante equilibradas si os gusta el anime o si buscáis un juego con cierta chicha pero que no sea excesivamente duro os recomiendo firmemente este brío que seguro os gustará por mi parte sólo puedo decir que formará parte de mi ludoteca y recordad que a partir de hoy y sólo durante 10 días se activa el cupón de 10% de descuento en la tienda truquilis de este brío por lo tanto si os interesa haceros con él os dejamos el enlace en la descripción de este vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado danos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuándo subimos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto